Gracias por conectarte, Vladimir. Tú sabes que es interesante que mientras siempre me conecto temprano a escucharte y a leer también los comentarios de nuestra gente, ¿no? Y es interesante porque vienen y van opiniones sobre lo que está pasando en Venezuela y eso es justamente lo que está sintiendo el venezolano. Yo creo que más allá de separarnos por las opiniones, yo quiero que todos entendamos que obviamente todos cabemos en este barco, digamos, de alguna manera y también vale la duda porque estuve leyendo con mucho detenimiento opiniones de una persona que decía, bueno, pero fulano de tal hace tantos años decía tal cosa, aquel otro político decía otra y nunca nada pasó. Obvio, siempre hay gente que tiene mucho pesimismo y es entendible porque son 25 años de dictadura, pero cuidado que las cosas ahora son distintas y perdóname que haya atajado tan temprano el tema, pero me pareció fascinante leer la interacción entre nuestra gente. Sí, no, bueno, lo entiendo perfectamente. Mucha gente comienza, y de eso quiero hablar yo un poco hoy contigo, Vladimir, comienzan con este tipo de mensajes, bueno, que forman parte del desánimo, ¿no? Yo creo que, o mejor dicho, que se han cargado del desánimo porque no vemos una salida inmediata a esta crisis, Vladimir. Y por eso quiero ir un poco hacia este tema. Déjame quitar un ratito los comentarios para no desconcentrarme. Yo luego lo vuelvo a conectar. Vladimir, estamos en un momento de eso, de incertidumbre. Bueno, ¿cómo manejar esta incertidumbre en momentos tan difíciles? Efectivamente, vinimos de una algarabía generada el 28 de julio. Vino, digamos, esta caída luego de lo que fue la represión, persecución. Y entonces hay momentos en los que hay una movilización en la calle. El fin de semana pasado vimos esa movilización en todo el mundo. Hay como que vuelve a subir la emoción, pero vuelve a bajar. Digamos que vivimos, tú no eres psicólogo, yo sé que no lo eres, pero ¿cómo manejar, digamos, estas situaciones de incertidumbre que tenemos actualmente que nos envuelve? Y es inevitable no envolvernos con todo esto. Fíjate, Sergio, que acabas de decir una palabra que es determinante y es incertidumbre y no desánimo. Son dos cosas totalmente distintas. En luchas anteriores, porque obviamente tenemos tantos años luchando, la palabra desánimo ha sido el común denominador. En este caso no. En este caso estamos sumamente animados. Vemos una salida mucho más concreta que la que hemos visto en años anteriores, pero estamos bajo un clima de incertidumbre. Así que creo que es muy oportuna la manera en la que tú haces esta introducción. Obvio, ¿cuándo hay incertidumbre? Cuando las variables no las controlamos nosotros. Y obviamente las variables no se controlan porque si uno está bajo un sistema que no es libre, pues todo depende de aquellos que controlan el sistema para que de una buena vez por todas caigan las estructuras que tengan que caer para que entremos un proceso de reinstitucionalización del país. Sin embargo, yo quiero aclarar varios puntos que nos pueden dar ánimos y que nos pueden dar certidumbre dentro de este escenario. El primer elemento es la famosa unidad que nunca existió en Venezuela. ¿Tú te acuerdas que yo decía que la unidad no era el fin en sí mismo, sino un medio para lograr el fin? Tú y yo tenemos, Sergio, yo me puse a revisar, creo que hasta seis años tenemos hablando de este tipo de cosas. Y hoy en día, por fin, eso que tanto dijimos, la unidad no es el fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el fin que es la reinstitucionalización, está llegando. Tan cierto es que vemos a un Maduro en ergúmeno, un tipo histérico, diciendo que hay una hegemonía donde hay una mujer que es la que decía, bueno, que está, digamos, llorando. Y una llaga abierta, porque ya no cuenta con, y no voy a mencionar los nombres de los partidos políticos de oposición, pero ya no cuenta con el G4, que se encargó de funcionar como agentes del régimen cuando tuvimos el interinato, antes de eso, etcétera, etcétera, que ellos se encargaban de torpedear cualquier tipo de acción de la oposición. En este momento, la ruptura total, no solo con el régimen, sino con las estructuras hegemónicas tradicionales de oposición en Venezuela, esa propia ruptura ha permitido que Venezuela siga unida con un fin común y con un liderazgo que, Sergio, yo nunca había visto en 25 años de régimen, nunca había visto tal nivel de organización. Por lo tanto, si estamos haciendo las cosas distinto, porque las estamos haciendo, no hay manera para pensar que el resultado va a ser igual al que se ha dado hasta ahora. Claro, si las opciones que se presentan son distintas, tendríamos un resultado distinto, es lo que quieres decir. Todo pareciera indicarlo y tú lo ves dentro y fuera del país. Yo entiendo que, y vuelvo al punto de los comentarios, había personas que decían, bueno, es que no nos sirve con hablar. Cierto, pero tampoco es que no tenga valor la palabra. ¿Por qué? Porque cuando vemos que ni siquiera los gobiernos de izquierda en el mundo y principalmente en América Latina están apoyando ya, porque no hay manera de limpiarle, de lavarle la cara a Maduro, ya este robo criminal, porque no hay otro nombre, es un robo criminal contra el pueblo. Cuando ves que eso ocurre, cuando ves que tienes un Petro que quiere reunirse con todos los expresidentes colombianos, todos de derecha y todos dicen que no hay nada que discutir, cuando tú ves a un AMLO que es guabinoso, pero que aún siendo guabinoso no termina de ponerse al lado de Maduro, cuando tú te das cuenta de todo este tipo de elementos, eso suman. ¿Por qué suman? Porque se supone que quienes controlan el poder, que no es una sola persona, quienes controlan el poder en Venezuela, sienten esa presión y se sienten arrinconados. Me pareció muy valioso, por ejemplo, cosas como el propio Ernesto Villegas cuando le hablaba a Maduro el otro día sobre el tema del voto, porque ellos saben que se quedaron sin chavismo. Cuando uno escucha a Villegas refiriéndose a que la gente no solo votó por odio, sino votó por amor para que regresaran los suyos, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que hay entre líneas para aquel que no lo ha logrado digerir, lo que dijo Villegas es, hey, Maduro, nos quedamos solos, papá. Nuestra gente se fue, la gente no votó por nosotros, hermano. Entonces, cuando tú escuchas a tu propia gente, a esa propia gente del chavismo, hablar y tratar de disfrazar en el lenguaje la verdad, oye, la cosa se le está poniendo peleaguda, aunque no parezca se le está poniendo peleaguda. Sí, y de hecho, como bien dices, hay personajes dentro del propio régimen que, bueno, ellos saben, en principio, Vladimir, ellos saben que perdieron, ellos saben que perdieron, pero claro, están buscando de alguna manera justificar que en teoría ganaron, y están tratando de presentar, pero siempre hay una que otra voz disidente que no está del todo de acuerdo con eso, y dirá, bueno, ajá, vamos a insistir en algo, porque esto no es perdurable en el tiempo, Vladimir. Claro, no lo es. Este gobierno así, lo hemos comentado también desde el principio, pero no puede perpetuarse en el poder a pesar de que ya no es mayoría. Así es, y sabes que quiero aprovechar esta oportunidad hablando de lo que tú comentas para darle un agradecimiento público a María Corina Machado, y voy a explicar por qué. El régimen venezolano tradicionalmente nos ha robado la libertad en el país, ya todos lo sabemos. En el 2018 hubo otro fraude electoral, pero la diferencia estuvo en que cuando nosotros incluso nos fuimos a votar, y yo me meto en ese paquete, aunque ya yo no vivía en Venezuela, pero nosotros en otras oportunidades hemos sido aquellos que hemos promocionado incluso la abstención, uno tiene que hablar con propiedad, cuando no hemos creído, porque nunca hemos creído en el CNE, hemos dicho no vale la pena votar, definitivamente no vale la pena validar al régimen de Maduro a través o al régimen de Chávez o el que fuera a través del voto. Nosotros nos metimos un autogol, aquellos que hablaban sobre el tema de la electoral tenían razón, pero María Corina Machado y su equipo, obvio, Edmundo González, lo que quieran, pero hay que ser realistas, María Corina Machado y su equipo, te encargaron, Sergio, esto tuyo y toda nuestra gente que está conectada, lo hablamos antes de que esto ocurriera, se encargaron de convencer al venezolano diciéndole, señores, hay que salir a votar y cobrar los votos, y logró convencer a la mayoría, no solamente a la mayoría, logró convencer a los chavistas, insisto, que salieron a votar en contra de Maduro, y gracias a ese convencimiento, esa convicción que logró sembrar en el venezolano, pues al régimen no le quedó otra que tirarse de una sin freno en términos de dictadura donde ya ni siquiera nadie puede salir a defenderlo. Eso fue gracias a esta acción estratégica, estadística, políticamente muy bien pensada de Mara Corina Machado, y eso hay que decirlo como es, hay que agradecérselo, porque hoy estuviéramos debatiéndonos, si nos hubiésemos ido a la abstención, nos hubiésemos debatiendo que si ganó, que si no ganó, que si de verdad hizo trampa, que si no hizo trampa, aquí nada de eso no hay discusión. O que estuviéramos todavía diciendo porque no fuimos, debíamos haber ido. Tal cual. No hay discusión. No hay discusión alguna. Miren, ni dentro, ni fuera del país, ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los chavistas, ni los opositores. Nadie tiene ninguna duda. Aquí la única duda que hay es en qué momento el régimen va a terminar cediendo ante una presión que hay interna y externa por una reinstitucionalización del país. Más nada. Esta es la única duda que queda. ¿En qué momento va a ocurrir? ¿Cuándo? No lo sabemos. Ahí vamos al punto de la incertidumbre de la que hablabas tú. Hay incertidumbre, claro que la hay, pero hay que seguir presionando si tu poder es tu boca, pues habla, si tu poder es otro tipo, de acción, pues hazla. Cada quien tiene que sumar su grano de arena como puede. Ahora, esta incertidumbre puede durar cuánto tiempo, Vladimir, seis meses hasta enero. Pues es difícil, ¿no? Estaríamos jugando a la bolita de cristal y no lo sabemos. Lo que sí me queda claro es que en este tipo de situaciones las sorpresas se dan de la noche a la mañana. Correcto. Yo no estoy diciendo que esto se va a resolver ya, pudiera resolverse en media hora, pero pudiera también durar mucho más tiempo. Pero el oxígeno al régimen venezolano se le acabó. Tan se le acabó que tú y yo siempre hablamos de este tipo de cosas. El régimen siempre ha sido experto en tirar potes de humo y en distraer la atención. Sergio, estamos hablando del 28 de julio y ya estamos aquí a 21 de agosto y estamos hablando de prácticamente exactamente un mes y, Sergio, no hay otro tema. No lograron distraernos la atención. Vámonos a la historia política reciente en Venezuela. En las elecciones, en las violaciones de derechos humanos siempre nos distraían y no nos distraen del punto, del foco, porque ya no tienen ni argumento ni tienen gente. Y cierro de esta manera esta primera idea. Fíjense cómo es la estrategia que manejó Mara Corina. Insisto, les quiero agradecer porque ha unido a todo un país. Primero fue con los medios de comunicación. La cobertura increíble con Mara Corina. Después dijo, ya no le doy más entrevistas a los medios de comunicación. Ahora me voy con los influencers. Esta es una mujer que ha logrado captar la atención de todo el planeta y a Maduro se le puso así. Miren, es que yo creo que ni el granma ha entrevistado a Maduro. Ni el granma de Cuba ha llegado a entrevistar a Maduro. Entonces, ¿a dónde voy? Definitivamente Maduro se siente cercado mediáticamente, políticamente, electoralmente, popularmente y cuidado. Cercado también por los propios poderes que aunque lo están defendiendo, créanme, que esos están así, tratando de cerrar ese círculo para medio mantenerse. Este tema de los influencers le ha golpeado muchísimo. Vive metiendo muy duro con Lele Pons o Lele Pons como le dicen, ¿no? Y con Musk. Ajá, bueno, y con Musk, sí. Bueno, pero eso no viene al caso. Pero sí te preguntan por aquí y de hecho es que tengo también aquí abierto mi cuenta en TikTok y te preguntan, pero yo veo a Maduro muy tranquilo, dice alguien aquí. ¿Tú lo ves tranquilo? Para nada, para nada. El tipo está desesperado. Para nada, para nada. Ahora, la verdad, a mí me tiene sin cuidado si el hombre está tranquilo o desesperado. Claro, Alguien me decía y no quiero profundizar mucho en el tema, ¿no? Una persona influyente en la comunidad cubana me hablaba de por qué Maduro no salía todavía, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que definitivamente hasta Maduro termina siendo secuestrado por un propio régimen que es más grande que él. Entendamos algo, las estructuras hegemónicas de izquierda, las revoluciones, las dictaduras, las autocracias de izquierda, de derecha también, pero sobre todo de izquierda, montan unas estructuras que son tan grandes que van muchísimo más allá del liderazgo original. Vladimir Ilish Julianov o Lenin, el padre del comunismo, el manifiesto comunista cubano, el tipo muere, viene Stalin, mucho peor. Llegó Fidel Castro, llegó después Raúl Castro, llegó Miguel Díaz Canel, llegó Hugo Chávez, después pasó a Maduro, son estructuras que se hacen para que no dependan de una persona. Esa es la diferencia con las dictaduras de derecha. Las dictaduras de derecha normalmente dependen de una persona y hasta ahí llegaron en general, ¿no? No quiere decir que sean mejores, no estoy catalogando ninguna, ¿no? Pero a donde voy es, o mejor dicho, todas las dictaduras son malas, pero a donde voy es definitivamente en el caso de Maduro, él es parte, él es un victimario, pero al ser un victimario termina también dentro de esa estructura siendo víctima de su propia, de su propio sistema que se lo consume por dentro y no solamente él, vaya que ustedes a todos los casos, a Rafael Ramírez, a todos estos individuos que han sido, bueno, de Tarek el Aysamí, grandes jerarcas del chavismo, vicepresidentes, grandes ministros y los tipos también son parte de un sistema que se los come por dentro si se le rebala el piso, el pie. Así que yo creo que en el caso de Maduro es igual, él está caminando con mucho cuidado porque tiene un piso totalmente rebaladizo y si él cae y si él se rebala, allá mismo, por dentro, se lo come. Bueno, mire, estamos como quien dice a punto de que el Tribunal Supremo de Justicia le dé legitimidad a lo que dijo el Consejo Nacional Electoral. ¿Esto puede ser un punto de inflexión a nuevas acciones en el país? ¿Crees tú? Yo creo que van a seguir siendo exactamente las mismas acciones. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene ningún tipo de cabida en todo esto. La presidenta de la sala electoral es un show. Sí, hasta ya sabemos lo que van a decir, que lo que dijeron fue lo correcto, etcétera. La gran pregunta es por qué, ¿cómo ellos pueden salir a decir eso? ¿Cómo no penalizan? Por ejemplo, es muy fácil, ¿no? ¿Por qué no penalizaron el CNE? ¿Por qué no hicieron las auditorías? ¿Por qué no publicaron los resultados? ¿Por qué, etcétera? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Lo que ya todos conocemos así que no vale la pena ir para atrás. Así que, diga lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano, el poder que ustedes quieran. Ya no hay manera de que nadie legitime absolutamente nada. Todos sabemos algo. Desde el que abre la puerta en Miraflores hasta el que la cierra en Fuerte Tiuna. El poder en Venezuela está siendo controlado por vía de facto con los poderes del Estado con los militares a la cabeza. No hay más nada que discutir porque se supone que los que salvaguardan la Constitución en el país son los militares. Son los militares. Son los que salvaguardan la Constitución en el país. Y, pues, sencillamente ellos son los que decidieron, lo hace mucho tiempo, pero siguen insistiendo en que no importa la Constitución y que no importa lo que hagan los venezolanos, ellos van a seguir manteniendo un sistema que los han mantenido ellos también durante 25 años que ha destruido el país. Aquí alguien te comenta, Vladimir, y bueno, lo voy a traer aquí a colación. Esperamos que el hasta el final no se convierta en el vamos bien. Yo lo veo muy distinto, ¿no? Yo creo que el hasta el final y el votamos y ahora cobramos, yo creo que no es una frase vacía. No la veo. Yo la veo en un eslogar. No, yo no, exacto. No lo veo así. Yo entiendo. Fíjense que cuando Guaidó con C, y no vayan a los registros, todo eso está grabado. Cuando Guaidó, yo les decía una de las cosas que me molestaban y que le criticaba a Guaidó era, digamos, él terminó creyéndose su propia mentira y para mí el ego se lo comió también y uno escuchaba a Guaidó diciendo cosas que no eran reales. Él mismo se mentía hablando que ellos verdaderamente controlaban el poder. Yo siempre critiqué un hecho que para mí fue lo más ridículo que se acuerdan cuando el caso del COVID se explota el COVID y él se fue para un ambulatorio entregar 35 máscaras y dos inyectadoras y dando a entender que ellos habían que estaban controlando la pandemia del COVID. Son cosas que terminaban cayendo en lo ridículo. ¿El caso de Maracorina? No. ¿El caso de su equipo? No. Yo veo cómo en la práctica las cosas están avanzando y todos los días dentro y fuera del país se está logrando eso. Fíjense que en términos incluso de violencia han muerto más de 20 personas. Es gravísimo. Más de 2.000 detenidos, desaparecidos. Es muy grave. Pero yo te lo dije a ti creo que fue la semana pasada y lo insisto en esta. Cuando vamos a comparar las cifras con lo que ha ocurrido en protestas anteriores es mucho menor y no digo porque sea mejor el régimen sino porque están arrinconados. Ellos ahora están actuando con más miedo aunque no parezca porque se están llevando a medio mundo están actuando con más miedo. Las cifras lo demuestran. No lo estoy diciendo yo. Vayan y compárenlo con la cantidad de personas detenidas, desaparecidas, personas que han muerto en protestas años anteriores. Compárenlo con estos años, con este año, con este mes y se van a dar cuenta de que definitivamente el régimen aunque está actuando por vía de facto está actuando digamos aguantadito porque sabe que las consecuencias ya se le vienen tarde o temprano se le van a venir encima. Ay, mir, me estoy sonriendo porque hay varios comentarios que se parecen a esto y que te voy a comentar que te dicen cuando algo así como que ahora se me perdió pero varios dicen así que cuando tú estás contento y optimista algo está pasando porque normalmente no estabas así dice la gente. Eso es cierto. Te pregunto ¿qué te hizo cambiar de actitud de un tiempo para acá? Bueno, recuerda Sergio lo que siempre he dicho en la política los tiempos no son estáticos son elásticos y así como los tiempos los desenlaces tampoco son estáticos son elásticos que me ha hecho cambiar a mí que la estrategia es totalmente distinta lo que acabamos de hablar cuando yo veo absolutamente todo un mundo movido en contra de la peor violación a la constitución en la historia del país porque no hay manera aunque antes se había hecho ahora está allí en la cara de absolutamente todo el mundo entiendo que definitivamente el fin de esta revolución que tanto daño nos hizo en Venezuela está a la vuelta de la esquina yo sí ahora sí veo que está a la vuelta de la esquina ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? como siempre digo no lo sé pero lo que sí puedo decir por las declaraciones que escucho del propio régimen venezolano por cómo actúan los poderes del Estado en Venezuela por la falta de apoyo que tienen internacional y porque no hay yo no veo ya gente en Venezuela peleando unos con otros definitivamente el desenlace tiene que venir y va a ser a favor nuestro finalmente ¿en qué momento? no lo sé insisto pero ya el escenario no es el de Guaidó no es el de Capriles no es el de Leopoldo López y me perdonan los tres ellos tuvieron su tiempo su lucha pero no es yo estoy seguro que ellos saben que no se parece en lo más mínimo a lo que ellos plantearon en su momento para nada y que cada uno su oportunidad tuvo su valor cada uno habrá tenido su valor pero lo que puedo ver es que imagínense no hay una figura que tape a otra no hay manera no hay manera por eso es que digo que las cosas son distintas la estrategia que ha manejado Maracorín incluso para proteger su integridad física igual que la del mundo es increíble señores el sacrificio que ha hecho Edmundo González otra persona a quien hay que agradecerle este es un señor de la tercera edad que debería estar en su casa en pantufla recibiendo a sus nietos y perdónenme que hable de esta manera pero es que es así es un hombre que ha entregado sus últimos años de vida e insisto perdónenme que hable tan claro sus últimos años de vida por una convicción si una persona como él con el carácter con el talante que tiene con la experiencia con todo lo que hizo decidió hacer lo que hizo esto no es de gratis no es un hombre que lo agarraron dando un paso en falso o lo encontraron en la esquina no ellos saben que es lo que están haciendo entonces hay que entender y hay que agradecer el sacrificio también que están haciendo estos liderazgos imagínense cómo están ambos líderes cómo están sus círculos cercanos cómo están aquellos que se han llevado presos injustamente es una cosa pero increíble increíble lo que está pasando entonces insisto no es aquel tiempo no estamos repitiendo la historia yo entiendo los puntos y las críticas sobre todo cuando vamos a las protestas algunas protestas internacionales que se convierten en un show que no tiene nada que ver con la lucha en Venezuela hay a cada quien como quiera hacer lo que quiera hacer yo no me voy a meter en ese punto lo que les puedo decir es que a lo largo y ancho del globo terráqueo la gente ha salido a protestar y a apoyar a los hermanos venezolanos pero lo mejor es que el resultado va a estar dentro de Venezuela no con Trump no con Kamala Harris no con 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 no sé con nadie ni con Musk ni con nadie más así es va a estar todo puede todo puede ayudar contribuir pero es lo único es lo único los venezolanos exactamente el problema va a ser resuelto en Venezuela me encantó por ejemplo cuando Marcorina salió a hablarle a Elon Musk para que Maduro aprenda a pronunciar se dice Musk no como trata de pronunciar este individuo pero me encanta la manera en como se está vendiendo una Venezuela rica de futuro y lo hemos dicho tú y yo mil veces es que Venezuela una vez que salgamos de esto se convierte en una república porque creo que incluso hasta debemos reformar los principios en los que creíamos que tampoco funcionaron definitivamente el país de la noche a la mañana ya vamos a ver cómo va a cambiar yo lo hablaba con mi esposa el otro día decía es que yo creo que inmediatamente es como si fuera la bolsa de Wall Street inmediatamente Venezuela va a valer cinco o seis veces más de lo que vale solo con el día siguiente así que hay que estar muy atentos con lo que va a ocurrir y con la restauración de un país que lo que esperas es su momento para brillar y yo lo creo así y ustedes saben que cuando no creo voy y lo suelto no lo oculto cuando creo que las cosas no van a pasar pero en este caso creo que sí sí Benemir como siempre un millón de gracias siempre atinado en tus comentarios y bueno hoy no deja de ser uno de esos momentos alguien comenta por aquí esto también lo he escuchado mucho y yo bueno yo tengo mi punto de vista y creo que ya lo he dicho pero igual te lo pregunto ¿qué piensas de Eric Prince? Bueno ese tipo de figuras hay que manejarlas con mucho cuidado ¿no? no sé yo creo que en el mundo hay grandes a ver cómo lo digo hay países en los que hay mayor riesgo que lo que representa Venezuela para el mundo y siguen gobernando los mismos digamos dictadores ¿no? en el mundo Corea del Norte etcétera Irán etcétera y estos grupos que son grupos mercenarios grupos privados que formaron parte de fuerzas especiales a nivel mundial Israel Estados Unidos Inglaterra Alemania etcétera siempre han sabido cómo aprovechar en algunos que otros casos esas oportunidades para poder dar con figuras en particular pero para mí él no está en la fotografía para mí la resolución en Venezuela va a salir de Venezuela insisto yo creo que no tiene ningún sentido a mi modo de ver no tiene ningún sentido pensar en una figura como él y les voy a decir por qué porque y se lo dije al principio para mí esto no depende solamente de Maduro o sea en Venezuela los poderes del Estado tienen que bajarse tienen que salir otra vez aunque haya ocurrido lo que haya ocurrido yo creo que la negociación tiene que seguir siendo la vía yo creo que una amnistía tiene que seguir siendo la vía hay mucha gente en este paquete y tiene que seguir ofreciéndose además tiene que serlo porque si no es Maduro es Cabello si no es Cabello es Padrino López si no es Padrino López y ustedes van para abajo de una lista enorme de personas que se pueden reemplazar recuerden estos siempre en este tipo de revoluciones todas las personas son fichas intercambiables todas desde la cabeza máxima no es uno son todas entonces pasó con Chávez todos todos creyeron nada ya está listo miren Chávez se fue hasta aquí llegó la revolución Maduro ya tiene la misma cantidad de años que tuvo Chávez gobernando piénsenlo la misma cantidad de años de Chávez y ahí está entonces a donde voy es con lo que comencé todos todos los que conforman los poderes públicos en Venezuela en algún momento por eso que digo que puede ser de la noche a la mañana puede ser en media hora puede ser en 10 minutos no sé cuando puede ser van a terminar decantándose porque saben que la cosa no va a tener más solución no va a haber más dinero no va a haber más posibilidades y qué van a hacer en el futuro lo peor es las consecuencias no el dinero las oportunidades qué consecuencias va a haber eventualmente se pueden quedar como la Cuba que dura que ha tenido 65 años en el poder pero una Cuba en otra época que estuvo apoyada por una Rusia que era la Unión Soviética en su oportunidad que luego le cayó el papá Venezuela que se encargó de mantenerla también por 30 años más créanme Cuba tiene 65 años al poder porque también entró en la figura Hugo Chávez y estamos hablando casi 30 años réstenle casi 30 años a la revolución cubana si no hay dinero no hay revolución señores entonces no creamos tampoco que bueno como Cuba tiene 65 años Venezuela no va a poder claro que sí y todo tiene que ver también con el financiamiento y con el dinero totalmente es así y bueno confiamos en Dios en que escuche finalmente siempre concluimos así para que es verdad que Dios escuche nuestra oración que clamamos fervientemente a Él y en Venezuela todos todos están clamando todos y fíjate que Marcorina lo comenta cada vez que sale alguna marcha llega una viejita y le entrega un rosario y la gente orando y todo el mundo súper súper activo en ese sentido porque sabemos que no podemos solos que también y que también no que es determinante la ayuda de Dios en este momento pero para llegar Maduro lo ha volteado a su favor diciendo que ahora y que supuestamente Maracolina es es como fue que dijo bueno que la pertenecía a la iglesia satánica de Estados Unidos ay usted sabe usted sabe cuál es la realidad Maduro ya lo que ya lo que da es ni siquiera risa no este Maduro sencillamente que siga balbuceando lo que quiera bueno él sabe que no lo escucha pero la suya sobre todo ese tipo de persecuciones que a mí es lo que más me entristece de todo eso es correcto esas persecuciones detenciones como la ocurrida ayer con esta colega de la patilla y así pues vienen y vienen y además que todo es como escondidas ¿no? y entonces están viendo a ver a quien detienen y poco se conoce de ellos qué angustia eso es lo que a mí más de verdad de verdad me deprime es horrible ¿no? y el efecto de la puerta giratoria es dramático porque ahora no están metiendo ni siquiera ni siquiera porque no salen o sea muy poco por eso es que no es un momento y es triste ¿no? por eso es que digo no es momento de salir están metiendo a todo el mundo para luego intercambiarlos y es lo triste todo lo que está ocurriendo exacto y para usarlo como fichas de cambio tú lo has dicho tú lo has dicho en algún momento desgraciadamente por supuesto en este momento es para que la gente digamos le dé terror y sencillamente se calle porque ellos saben que si controlan la calle ya está listo otra vez se apagó el fuego y otra vez son 5, 6, 10 años más gobernando pero deja lo que juegan deja lo que juegan y y bueno eso pudiera darnos pie para hablar de otro tema pero efectivamente juegan a eso un poco a la nueva cohabitación dentro del país dentro no hablar de cohabitación de oposición con con el régimen ¿no? sino de la cohabitación de algunos sectores que tú sabes no son del todo francos y no bueno hay que seguir es verdad hay que seguir por supuesto hay que continuar hay que seguir trabajando hay que echarle pichón pero al final no puedes permitir que esto ya pasó y se acabó no así es esto lamentablemente no se ha acabado así es gracias mi querido un fuerte abrazo bueno seguimos en contacto nos vemos la próxima semana si Dios quiera si Dios quiera así es y un abrazo para todos ustedes y como siempre les digo que Dios me los bendiga feliz día nos vemos amén gracias gracias